bienvenidos amigos aquí a su casita les doy la cordial bienvenida a los nuevos suscriptores que se han sumado a esta casita y a mis amigos de siempre gracias por estar una vez más aquí como pueden observar así se encuentra mi sala comedor en este momento este es el primer vídeo de esta temporada de otoño que voy adelantada así mis amigos simplemente que les quiero compartir unas ideas para que ya empiecen ustedes a buscar entre sus decoraciones qué es lo que van a estar utilizando para esta próxima temporada y también para que si desean comprar algo es el momento ya en este momento las tiendas están con cierto descuento y es mejor aprovechar ahora porque cuando llega la temporada ya de otoño las cosas tienen un precio más elevado miren también les quería mostrar esa repisa que está debajo del espejo que mi esposo me la estuvo haciendo vamos a decorarla y vamos a ver cómo queda también les quiero indicar algunas de las decoraciones que voy a estar utilizando que va a ser poco sinceramente pero le quise ya dar ese pequeño toque de otoño esperando que estas ideas sean de su agrado que se queden hasta el final del vídeo que me dejen su dedito arriba y su comentario que para mí es muy importante comenzamos aquí vamos a comenzar por el lado de la chimenea voy a estar colocando este bonito tapete en este bonito color que lo compré en la tienda de kohl's ya hace un tiempo también voy a estar reutilizando esta base o jarrón que lo compré en la tienda de target y miren voy a estar colocando estas bonitas flores otoñales porque miren las hojitas ya vienen así miren qué bonitas las voy a estar colocando aquí y aquí al lado del jarrón voy a estar colocando una calabaza en este bonito color que la compré en la tienda de homewood una a cada lado y sería todo lo que va a ir aquí aquí en esta percha voy a estar colocando esta colcha pequeña para darle ese pequeño toque de otoño aquí vamos a ver cómo se ve y también le voy a estar agregando esta corona y sería todo lo que va a ir aquí y aquí en esta mesa pequeña voy a estar colocando esta bandejita en forma de nuez miren esta creo que costó 7 dólares 99 centavos pero ya la tengo hace unos años la compré en home good miren para darle ese toque otoñal ahí y aquí estuve colocando esta bonita colcha que la compré en la tienda de kirklands el año pasado es muy suave está bien bonita la voy a estar combinando con un cojín en este color neutro muy bonito y así dejaríamos este este mueble miren amigos les quería indicar que en este mueble esquinero estuve colocando todas mis plantitas naturales naturales quiero ver a ver cómo les va aquí si les gusta o no esta esquina así que con el tiempo lo vamos a ir viendo pero por el momento me gustó como se ven en este momento miren también les quería indicar esta otra plantita porque me han estado preguntando si es natural si esta plantita es natural al igual que todas estas y bueno continuemos con el vídeo aquí estoy colocando este cojín todos los forros que ustedes van a ver en estos cojines los estuve comprando en la tienda de amazon toda la información se las dejo ahí en la cajita de descripción miren este bonito cojín tiene este color azul pero igual son colores que combinan perfectamente con el color naranja quemado de otoño que es el que usualmente se utiliza aquí en el centro voy a estar colocando este cojín ya van a ver después por qué razón estoy utilizando estos forros bonitos en este color azulito azul verde color aguamarina la verdad que no le distingo muy bien pero ya van a ver cómo conecta perfectamente estos colores con el resto de la decoración y aquí en la mesa de centro voy a estar colocando esta bonita bandeja que la compré en la tienda de kirkland y en la bandeja voy a también a colocar miren esta base bonita que es de la tienda de target al igual que estas espigas miren al lado de jarrón voy a colocar esta bonita bandeja que la compré en la tienda de kirkland de homewood ya hace un tiempo y me costó 9 dólares con 99 centavos es muy bonito voy a colocar aquí y en el centro voy a estar colocando también esta bonita ardilla que es de la tienda de hobby lobby y en la esquina de la bandeja voy a estar colocando los portavasos y sería todo lo que va a ir aquí y aquí en esta parte esquinera de la mesa voy a estar colocando este bonito porta velas que me lo estuvo enviando la compañía de temo si no han visto el vídeo en que les compartí ese jaúl de compras aquí abajito se los voy a dejar en la cajita de descripción y en esta otra esquina de la mesa voy a estar colocando este libro que lo voy a dejar abierto así y 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 aquí amigos les voy a indicar la decoración que estuve haciendo aquí en el Hatch como pueden observar este jarrón de metal lo estuve comprando en la tienda de Hobby Lobby al igual que esas ramas otoñales este truck lo compré en la tienda de Target ya hace un tiempo y las calabazas también son de Target en este otro extremo estuve dejando estos dos jarrones o bases que los compré en la tienda de Kohl's ya también hace un tiempo y al pequeño le estuve colocando estas espigas otoñales así fue que me estuvo quedando esta parte de arriba del Hatch ahora vamos con la primera repisa como pueden ver aquí le estuve dando unos pequeños toques de otoño con esta bonita jarra y estos bonitos colores de calabazas al igual que aquí como pueden observar era lo que les decía este tiene el color azulito que estoy llevando en los cojines de la sala y combina perfectamente con el color orange quemado o con el café miren qué bonito que se ve esos platos son de la tienda de HomeGood al igual que la jarra esta que es para el gravy la compré en la tienda de Kohl's también ya hace un tiempo y esta jarra es de la tienda de Michael también ya la tengo hace un tiempo estoy reutilizando la mayoría de las decoraciones simplemente que le agregué otras cositas para darle un toque diferente pero miren así quedó la verdad que me gustó como se ve el Hatch miren amigos así me estuvo quedando la repisa esos candelabros son de la tienda de Amazon esa calabaza es de la tienda de HomeGood y este set de tres bases o jarrones son de la tienda de Target esta ardillita es de la tienda de HomeGood y miren así me estuvo quedando qué les parece y aquí en la mesa de comedor voy a estar colocando este caminito de mesa que tiene unos toques del color otoñal aquí en el filo esta la estuve comprando en la tienda de HomeGood tiene más aspecto rústico la textura es bien como gruesa vamos a colocarlo aquí vamos a ver cómo nos va quedando y en el centro voy a estar colocando esta bandeja que es de la tienda de Kirkland y aquí en el centro de la bandeja voy a estar colocando este jarrón o base que es de la tienda de Target al igual que estas espigas amigos estamos llegando casi al final de este video les agradezco mucho su presencia una vez más aquí y espero que estas ideas que les he compartido el día de hoy haya sido de su agrado que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre los espero hasta un próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!